los quiero invitar al bar el patrón chequense todo esto está perroncísimo jálense para acá vamos a estar del primero hasta el 5 de noviembre jálense para acá vean un chingo de bebidas un chingo de bebidas ah perro chequense esto y bueno en lo que me están preparando esta bebida dejen les digo que tienen muchísima variedad de bebidas entre ellas los famosísimos pitufos, las nicheladas, las icuacheras, infinidad de bebidas a precios muy accesibles de verdad se los recomiendo y les recuerdo que bar el patrón está ubicado en la feria del terror de real del monte del primero de noviembre hasta el 5 de noviembre así que no esperes más, no faltes y ven por una rica bebida vean, vean que rico se ve esa bebida chequense ay 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 papá bien bueno y los precios son accesibles así que no se lo pierdan vengan y consuman jamás ¡Suscríbete al canal!